Soy Antonio José Álvarez, soy profesor del ciclo de técnico laboratorio clínico y biomédico en CESUR Sevilla y yo soy biólogo y el FP Sanitario tiene muchísima práctica. Veo que este máster de cultivo celulares es un perfil que no llega hasta cubierto por el licenciado en Biología pero sí que va a quedar muy bien cubierto por estos alumnos que hayan estudiado en algún momento técnico laboratorio o técnico de anatomía. Principalmente hoy en día hay tres grandes nichos de trabajo en los cultivos celulares. A nivel industrial, muchos de los productos biotecnológicos que se están demandando hoy en día necesitan de estos conocimientos en cultivos celulares. La penicilina se genera dentro de unos hongos que hay que saber cultivar, que hay que saber desarrollar, que hay que saber mantener. La agroalimentación está muy en boca en todo este tema porque hay nuevos productos que tienen que tener ciertas características que solo se pueden hacer mediante el desarrollo de cultivos celulares, de la reproducción asistida, biomedicina, la investigación biomédica. Los propios investigadores o los propios jefes de departamento me lo comentan. Como trabaja un técnico de laboratorio de anatomía manualmente, no trabaja ningún otro licenciado de la rama sanitaria. Lo que habla sobre todo lo que es regulación y control de calidad, regulación legislativa y control de calidad en el laboratorio de cultivos celulares. Un módulo específico sobre la maquinaria específica que se utiliza en los laboratorios de cultivos celulares. Un módulo de formación en centros de trabajo, criopreservación. En el mundo de la embriología, de la reproducción asistida, pues cuando las personas que tienen problemas para concebir dan sus ametos. Que puedan estar conservados, como te digo, en frío de una manera adecuada. Para que después puedan volver a ser utilizados y poder ser implantados en el cuerpo de la mujer. La técnica de la citometría de flujo, que nos permite diferenciar entre diferentes tipos de células. La diferenciación celular, porque a todo un poco nos suena el tema de las células madres. Las reprogramamos a nuestro antojo. Podemos hacer que se transformen en aquellas células que nosotros queremos. La nueva forma de afrontar la sanidad va a necesitar de este tipo de perfiles, de este tipo de alumnos. Que sepan desarrollar todas estas técnicas y todos estos trabajos. ¡Suscríbete al canal!